...que se haya dirigido a San Fernando, porque apoya nuestra política actual, nosotros hace tres meses estamos en la gestión por el presidente Luis Andriotti, tenemos acá a nuestro subsecretario Cerveto, que es el subsecretario de Desarrollo Social. ¿Y por qué cuento esto? Porque unimos la Secretaría de Social, Salud Pública y Medio Ambiente en una sola secretaría, con la visión sistémica, y esto lo digo porque la enfermera, las enfermeras siempre tuvieron esta sensibilidad y la visión sistémica versus la organicista. Les digo esto porque me acuerdo de mis primeros sueños en el residente, en el Hospital de Tigre, que está nuestra amiga Alejandra, directora acá presente, cuando era residente de medicina general rural, que me acuerdo cuando uno empieza a estar con muchos miedos, uno cree que sale de la carrera de medicina con una visión organicista, realmente no con una visión de prevención y mantener sana la población, sino todo eso se basa en la enfermedad, la anatomía patológica, los cortes de toro, siempre buscando la patología. Y entonces se educa buscando la enfermedad. Y hoy sabemos que el paradigma de la salud cambió. Hoy todas las formaciones mantengamos sana a la población. Primero, por la calidad de vida de todos, porque la salud es un valor esencial de todo más. Segundo, también, hoy las enfermedades catastróficas, las enfermedades de otro costo, ningún presupuesto hoy puede asegurar la cobertura de estas patologías. Y esto se llega justamente por no tener una política sanitaria de seguimiento, de prevención, de adherencia a los tratamientos. Gracias. Gracias.